Este es el agua de Catepec. Esta agüita es de Catepec. De plano no saben robernar. Miren nada más. Y dejen de tener nada más el color. Apesta. Esta agua apesta. Miren. ¿Ustedes creen que así vamos a salir del coronavirus? No, señor gobernador. Presidente municipal, usted está en la calle. No sabe. Ahí está. A las pruebas me remito. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video